Coinciden morelianos con el procurador en que sí han incrementado los delitos del fuero común, pero difieren en que haya reducido los de alto impacto. Yo creo que sí, sobre todo eso, y los de mano armada o que se encuentran en la calle. Es obviamente que está mal, o sea, si sabe que incrementaron, debería de hacer algo, debería tomar medidas, más medidas de precaución para evitar eso. Que realmente nunca va a haber una respuesta válida, una respuesta real, una respuesta creíble, de los medios de comunicación hacia el público en general, tal vez parte política, tal vez porque no genera una situación de crisis, de caos. Bueno, todos sabemos la realidad en la que vivimos. En palabras de los encuestados, en la ciudad capital la inseguridad es cada vez mayor, no hay tranquilidad y hay temor entre los ciudadanos, además de que perciben que la certeza de seguridad se ha reducido. En palabras de José Sosa, en Morelia se han perdido por completo la seguridad y cada vez es más común saber de hechos violentos, donde además jóvenes y personas de la tercera edad mueren en manos de los maleantes. Pues que han incrementado. Es una realidad el hecho de que en la ciudad de Morelia no ha habido tranquilidad no ha habido tranquilidad ni seguridad, más bien ha habido zozobra, angustia y sobre todo temor. Temor porque con frecuencia se dan hechos violentos, donde en algunas ocasiones, ya sean jóvenes, ya sean adultos o ancianos mayores, pierden la vida por ese tipo de situaciones. Así es de que en Morelia no hay seguridad. Pues sobre todo a la presidencia municipal que tuviera, que se fajaran los pantalones, que atendiera con seriedad y dignidad este asunto que tanto viene a perjudicar a la sociedad moreliana. De acuerdo al memorial del Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, en Morelia se cometieron cerca del 50% de los delitos del primer año de administración del gobernador Silvano Orioles Conejo. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.